Buenas gente, soy Josep, después de un par de días de descanso, porque con el Captain Tsubasa era vídeo al día o más, llevo un vídeo del gran Goichi, el mejor jugador de Fighters, que por desgracia de todos ha descubierto, bueno creo que lo descubrió Alli1, un jugador francés, ha descubierto un nuevo tipo de snapback, una mecánica que La Season 1 y 2 está bastante rota, que con el amigo Gotenks y el amigo Roshi la puede Hacer, luego, ahora mismo Goichi está usando un equipo con Gotenks, Roshi y Bardock, y Gotenks Actualmente tiene este Rejam, que me ha salido un par de veces, pero ya más o menos voy guiándole El tranquillo, mira aquí, aquí es lo que digo, Super Dash, tienes Lashes de Roshi y puedes Tener un 50-50 en banda, y esto lo quitaron y ahora ha vuelto, pero bueno, supongo que Solo con un personaje tienes que llevar a Roshi sí o sí, y tener un personaje tipo Gotenks Tipo Goku Super Saiyan, Nappa también lo puede hacer, que pueda sacar al personaje el solito Pero bueno, vamos aquí al lío, el lío es que Gotenks ahora mismo es una bestia brutal Le han metido tantas cosas, le han metido un Rejam a todo, bueno un Rejam, es una continuación De combo muy 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 buena, y el tío lo que hace es, bueno ahora lo vais a ver Aquí el girociclo, el molinito, y pum va Y ahora lo saca, saca a Roshi de asistencia, venga va, aquí se lo defiende bien Pero hostia, esto era una pesadilla en la Season 1 y 2, y ahora ha vuelto, pero claro, es solo con Roshi, creo, por ahora O con personajes que tengan Shoryukens, pero bueno, vamos a ver como evoluciona esto Y nada, aquí os traigo este combate del gran Go 1, que lleva muy bien al Gotenks Y creo que a partir de ahora veremos muchos Gotenks con todo lo que le han puesto, porque es una barbaridad Saca un montón, tiene mucha movilidad, y luego, es que es lo que digo Teniendo ahora el snapback con el Roshi, pues lo vais a ver muchísimo Nada, os dejo aquí con el combatazo del amigo Goichi contra Yasu, tres combatillos Y nada, y veréis aquí mucho nuevo combo de Gotenks, este de... Como el Rejama haciendo el tornado este Y nada, y veréis el snapback, nada más Bueno chicos, esta noche nos vemos en Captain Tsubasa Ya quiero hacer el último directo sacando tiros Sacando el tiro especial de Carlos, Vara y Alberto Y en resumen, es de esto, todo Ah, y la semana que viene, mucho Genshin Impact, porque me flipa Soy un amante de Zelda, aunque en el canal no subo Nintendo Pero bueno, nada, chicos, un abrazo Y nos vemos esta noche en el directo y hablamos un poquito Hasta luego Bueno, y os dejo con el vídeo, por supuesto Y nos vemos en el próximo video 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 Y nos vemos en el próximo video